Bueno gente, ayer salió el primer video, hoy sale el segundo vlog que hice con unos amigos que vinieron de vacaciones y se llama ¿Qué hacer en Ushuaia? y otra de las actividades es obviamente navegar por el canal de Viglo así que les muestro algunas imágenes, está muy bueno, igual lo nuestro fue demasiado porque terminó con un atardecer épico, ballena como fue demasiado ya, demasiado grosso, no sé si todos van a vivir la misma experiencia pero bueno, les dejo las imágenes, espero que les gusten y nada, abajo les dejo también las redes de la agencia no, en realidad los barquitos con los que salimos, que se llama Patagonia Explorer eso es todo, hasta la próxima ¡No creo que los barquitos, no te preocupen! ¡Gracias! Este tipo de ruedas marinas Y a veces nos pongan en cana de la conectividad ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene toda la vagina! ¡Y yo me traje el drone! ¡Qué tanto está! ¡Mirá! ¡Viene de frente! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡No hay algo! Mañana le voy a poner si se me agregó y se puede ir un más agregó ¡Claro! Y bueno, así termina el video del día Después queda ir a la cabaña, pero no lo digamos, la cabaña pongo mucho alcohol y YouTube me lo va a demolitizar. La cabaña, ¿no? Tiene toda la cabaña y en el que se muestra y en el que se muestra el video se muestra con los ojos y en la sucienidad y en el que se muestra en la sucienidad de los ojos